¡Arreglemos esto! ¡Bien! Me aseguro de ocuparme por lo que hiciste. ¡Arrodíllate! ¡No se das cuenta! ¡Se acabó! ¡Esto no es necesario! ¡Arreglemos esto! ¡Ríndete! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Libérate, amigo! ¡Tú puedes! ¡No abandonaste! ¡De qué sirve un escudo si no lo vas a usar! ¡Fora! 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 ¡Ciado! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pythroth! ¡Vaya, desgracia de Sikilo! ¡La sangre de Asgard está en tu! ¡Vagarán con sus vidas! ¡Vénete! ¡La sangre de Asgard está en tu! ¡La sangre de Asgard! ¡No! ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya cambio de flechas! ¡No! ¡No! ¡Vaya del fuego! ¡Ya cambio! ¡No! 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 ¡La sangre de los que está en sus manos! ¡No! 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 ¡Mereces sufrir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú me juzgarás? ¿Tú? Que por tu cobardía, reinos enteros quedaron en ruinas. Hermana, entiendo el odio que arde en tu interior. Sentí esas llamas. Conozco cuán acogedor es su calor. Te lastimé. Y no puedo cambiar eso. Las disculpas nunca serán suficientes. Pero el odio, la venganza... Déjalos ir. Acabo con eso. Sali. Hermana. ¡No! ¡No! Freya, lamento lo que sucedió. Le di lo que quería. Pero... gracias. Entonces, ¿qué se siente ser la reina de las Valkirias? ¿Reina? ¿Por qué lo sé? Ya no quedo en Valkirias. ¿Las doncellas escuderas no serás su líder ni las reorganizarás? Tal vez. Sería la primera vez en mucho tiempo que construya algo genuinamente mío. Veremos.